El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció el martes que la evolución de la pandemia en el país es preocupante, pero consideró que no debe generarse un miedo que paralice e impida actuar. Pero no podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida, como lo hizo desgraciadamente en primavera. Y quiero ser claro en este punto, no lo vamos a permitir, repito, no lo vamos a permitir. Tenemos que tomar el control, doblegar esta segunda curva, que ahora vuelve a elevarse de manera amenazante, y cuanto antes y con mayor eficacia, mejor. El dirigente socialista anunció que pondrá a disposición de las regiones unos 2.000 militares para rastrear los casos de coronavirus. La falta de recursos humanos en las regiones autonómicas más afectadas por la COVID es uno de los problemas a los que se atribuye el aumento de personas infectadas durante el verano boreal. Sánchez también indicó que los gobiernos regionales pueden pedir al Ejecutivo Central que vuelva a aplicar en aquellas zonas más afectadas, o incluso en todo el país, el estado de alarma. Ese fue el mecanismo legal de excepción utilizado en marzo y abril para impulsar uno de los confinamientos más estrictos en Europa. España superó el lunes los 400.000 contagios por coronavirus. La enfermedad ha provocado más de 28.000 muertos en el país. La enfermedad ha provocado más de 300.000 muertos en el país. Nada. Bic�kins para arrastar más de 29.000 uranium États. La enfermedad ha provocado más de 30.000 muertos en extensión de características. Ese fue el mecanismo legal de asociación de步style, noẻ antes, se ha confinamiento en el país. Gracias.